Maneras curiosas de defender el barril de duendes El mega caballero Si eres amante de esta carta, estate atento porque podrás defender fácilmente al barril de duendes Colocándolo atrás de la torre, cuando lanzan al barril y este justo está por la mitad del trayecto del puente Lo mejor de esta defensa es que no es vulnerable a los falsos barrires tirados de la esquina La bola de nieve Aunque debes tener más habilidad que con defenderlo con el tronco, sí te puedes sacar de muchos apuros si frecuentas usar esta carta Debido a que si lo colocas en tiempo justo, no te podrán ni tocar la torre El pescador Aunque esto no te garantiza una defensa total de la torre como los puestos anteriores, al menos podrás activarte torre Y a las siguientes defensas del daño será cada vez menor La valquiria Al igual que el con el mega caballero, si la colocas detrás de torre con el tiempo justo Podrás defender totalmente el barril de duendes, aunque depende mucho más de tu habilidad porque el timing debe ser exacto El hielo Aunque perderás el elixir, al menos no te harán daño los duendes, solo considera esta buena opción cuando te encuentres de muerte súbita o te falte poco tiempo para ganar ¿Y qué otra forma extraña de defender el barril de duendes conoces? Déjala en los comentarios Recuerda que hago directos diarios de mi canal de Twitch Si te ha gustado, regálame un buen like y activa la campanita para no perderte mis videos Además, suscríbete, esto me motiva a traerte mayor y mejor contenido Bye Subtitulado por Jnkoil